¿Qué es lo que se llama Científicos de Datos? Existen muchas iniciativas de tener profesionales denominados Científicos de Datos, como profesión. El tema es un poco más robusto porque es una persona o sería un profesional que sabe de muchas áreas del conocimiento. Son personas que no solamente saben de estadística, sino que también saben de bases de datos, también saben de tecnologías de la información, saben de temas de Big Data, saben de temas de redes de información, saben de infraestructura que soporta el procesamiento de información, saben de estadística, modelos analíticos, minería de datos, Machine Learning, pero lo más importante, son personas que también saben del negocio. Sin duda los datos hoy en día son el nuevo recurso que genera valor para las organizaciones. El principal reto es cómo lograr interpretar esas historias que los datos tienen para contarnos, las historias ocultas que están atrás de ellos para de alguna manera convertirlos en acciones, acciones que permitan transformar portafolios de productos, de servicios, mejorar la calidad del servicio a los clientes finales y que sin duda nos permitan aportar un valor a los usuarios finales o ciudadanos de un país. A partir de eso, esas compañías, tanto las organizaciones en sector privado o sector público, están realmente impactando en la realidad de sus clientes, de sus ciudadanos. Vemos compañías, por ejemplo, de telecomunicaciones, haciendo ofertas en tiempo real totalmente relevantes para ese cliente. Esa persona que antes recibía una oferta en su celular que quizás no le importaba demasiado, hoy está recibiendo algo que se le parece mucho a lo que esa persona necesita. Lo importante no es tener los datos, lo importante es poder explotar los datos. Entonces, cuando yo tengo esta posibilidad de poder extraer la información, poder integrar la información y poder explotarla con técnicas analíticas, utilizando técnicas exploratorias, utilizando técnicas predictivas, utilizando técnicas de análisis de información avanzado, yo puedo generar un proceso de toma de decisiones de cara a diferentes áreas de la empresa. Las áreas, digamos, más importantes que están haciendo un aprovechamiento de la información son el sector financiero y con esta información se están tomando muchas decisiones alrededor de temas de riesgo, riesgo de crédito, aprobaciones de crédito, decisiones de experiencia del cliente, campañas de marketing personalizado, marketing digital y también decisiones alrededor del fraude. Esta materia, sin duda, Colombia ha incursionado de manera importante en los temas de analítica. Sin duda, los grandes retos ahora es como poder anticiparse y predecir, inclusive en situaciones de tiempo real, la siguiente acción, lo que va a suceder a continuación a partir de la analítica de datos y el sinnúmero de información que tenemos al alcance. Lo que se está buscando de hecho ahora en el país con diferentes universidades es formar profesionales que puedan tener la capacidad de analizar esta información, profesionales que puedan generar justamente proyectos alrededor de analítica, proyectos alrededor de inteligencia artificial, proyectos alrededor de big data que puedan justamente desarrollar este tipo de iniciativas en las diferentes industrias que mencionábamos anteriormente.